hola qué tal cómo están todos y todas ustedes les doy la bienvenida a este canal ic telc de moda hoy estoy en una tienda de cuidado con el perro tienda de ropa juvenil ropa de moda y que por ahora tiene descuentos tiene descuentos del 30 del 50 por ciento en productos seleccionados en prendas seleccionadas no en toda la tienda pero tiene pues ropa pues muy bonita como les comento es juvenil y que pues aquí ando pues aprovechando también ofertas de cuidado con el perro miren esta playera negra esta otra que también tiene descuento estas tienen el 50 por ciento están en 100 pesos y con el 50 por ciento de descuento pues quedan en 50 pesos ropa de calidad ropa moderna también tiene descuento en los pantalones como les comento es en ropa seleccionada no en toda la tienda entonces este pantalón tiene el 30 por ciento de descuento miren estas blusitas que también tienen el 50 por ciento de descuento pues aquí ando aprovechando verdad y viendo pues qué ropita pues tiene descuento para poder comprarla y también que me sirva o que me guste aquí en cuidado con el perro pues como les digo miren esta 50 por ciento de descuento miren esta qué bonita está esta de mickey ahora estas también playeras tienen el 30 por ciento de descuento pues aquí en cuidado con el perro pues ahora tiene descuentos pues descuentos muy buenos porque pues son es ropa que si no tuviera descuento pues sale más cara verdad y ya con el descuento pues sale más barata pues aquí aprovechando los descuentos que tiene cuidado con el perro como les comento miren tiene desde 50 por ciento 30 por ciento en varias prendas seleccionadas miren qué bonita está esta de las chicas súper poderosas que también tiene pues descuento hay mucha variedad bastante playerita en descuento muy bonitos los estampados y también los colores estaba aprenda esta si no tiene descuento estas son de las prendas que pues son de línea verdad y que no tienen descuento también está no tiene descuento y están también muy bonita pero no tiene descuento ahorita pues voy a estar pues aprovechando comprando pues algo que me guste y que me sirvan miren esta otra que también tiene el 50 por ciento de descuento pues 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 hay que aprovechar verdad aquí te agradezco por ver el vídeo lo único que te pido es que te suscribas a este canal hay si te ve moda que actives la campanita me despido nos vemos hasta la próxima hasta luego